Buen día, esta es la señora Hernández Pacula de la Escuela Lincoln Centro de las Artes. Yo soy la coordenadora del CLC de esa escuela. Y durante este tiempo que estamos fuera de escuela, yo traté de conseguir máscaras para mi familia. Y como todo el mundo los quiere, la misma vez no pude conseguir nada, ningunos. Y traté de ordenarlos y vi que iba a tomar como dos o tres semanas. Después de eso, yo vi un video en YouTube hablando de cómo hacer máscaras como esta, usando materiales que podemos conseguir en la casa. Usando tres materiales. Una bandana, dos elásticos de pelo y un filtro que está adentro de la bandana. Ok, déjame enseñarles tu pedazo por pedazo. Vamos a poner esto al lado. Otra vez, una bandana, cualquier color, yo prefiero negro. Dos elásticos. Y yo tengo elásticos grandes, y tengo elásticos pequeños, cualquiera, que mira, ojitos, que ustedes prefieren. Y yo prefiero los grandes, porque tengo una cara grande. Voy a poner esto al lado. Y también la cosa más importante son los filtros. Pueden usar los filtros de la cafetera. Aquí tengo dos, que yo abrí. Recuerda, parece como una cupita, como esto aquí. Así, lo pueden comprar en la tienda. Muy barato. Viene un paquete de cien. Yo cogí dos, pueden coger tres, pueden coger cuatro, depende. Y lo abrí, lo doblé por la mitad. Eso que yo usé en mi máscara. También pueden usar toallas de papel. Esto no es el mejor material, pero cuando tiene nada más, es mejor que nada, ¿verdad? Entonces, lo cogí uno en un pedazo, lo tengo doblado entre tercios. Y cada lado, doblado, como dos pulgadas en cada lado. Y esto también, para adentro de la bandana. Y al filtro mejor, es una bolsa de una aspiradora. Y porque, y esto te va a costar más, ¿ok? Yo compré una caja de tres, me costó diez dolares. Pero bueno, la razón que estos son los mejores, porque esto está hecho de un material que puede agarrar el 29% de las partículas que están en el aire, que te pueden enfermar. Y también, yo sé que diez dolares por tres bolsas, un poco, un poco mucho. Pero, puede usar varias partes, como esta parte de aquí, cortarlo. Entonces, tiene la parte del otro lado, tiene esta parte de aquí. O puede usarlo, por lo menos, para hacer tres, cuatro pedazos. Pues, yo dije que yo usé el filtro de café. Usé, tengo una bandana. La bandana es algodón, cien por ciento. Porque, también, el material mejor, te deja respirar más fácilmente. Note que lo tengo doblado. Y lo doblé en esta manera. La de primero, buena idea. Lo tengo doblado aquí. Y lo que hago en un lado, como lo tengo doblado en un lado, lo tengo que hacer de la misma manera en el otro. Doblado aquí, doblado acá. Pancharlo con mi mano. Así. Otra vez. Doblar. Doblar. Hasta que llego casi en el medio. Así. Y aparece que tengo un bolsillito aquí. ¿Y tú sabes que va aquí adentro? Sí, el filtro. Lo voy a poner a una parte llana. Aquí adentro. Así. Y lo trae, voy a tratar de acomodarlo más en el medio. Así, así. Y entonces, lo que voy a hacer es tublar esta parte encima. Así. Pancharlo con mi mano. Mira que fácil, ¿verdad? Ah, entonces, voy a agarrar mis elásticos. Y voy a sentir donde está, donde está el filtro. Aquí y aquí. Vamos a ver. Así. Así. ¿Verdad? Mmm. Muy difícil. Pero, anyway, lo que voy a hacer ahora es coger mis elásticos. Aquí y aquí. ¿No? Aquí está la orilla. Del filtro. Y aquí y aquí. Otro lado del filtro. Ok. Y entonces. Esta es la cosa más fabulosa. Lo voy a doblar otra vez. Pero, esta vez, lo que voy a hacer es meter, buscar, voy a hacer un pocillito aquí adentro. Esta parte que, yo sé que es difícil verlo cuando está en negro. Pero, esta es la parte adentro. Aquí está abierto, pero, pues, buscando la parte que no, que no puedo salir. Y, meter esta parte, de este lado, aquí adentro. Note que yo, lo que yo hice, lo doblé un chimpito, así. Para meterlo aquí adentro. Acomodarlo. Plancharlo con mis manos. Ok. Y, mira, que yo lo tengo. Aquí ya lo tengo completo. Wow. Mira, mira, mira. Aquí tengo una máscara. Hecho en qué? 3, 4 minutos. No más, no menos. Aquí tengo mi máscara. Aquí está el filtro. Los elásticos.